¡Bravo! 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 Y después siempre nos llevan, y a su sufrir vivamos de aquí, y al hacernos y por un beso, y al regalarnos el gran juramento, te rendimos, te rendimos, te rendimos, te rendimos a Dios del Paco, te rendimos, 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 Son lluvias, son lluvias, con el mundo como es todo. Que volteemos al poder, que la patria les desmilares. Que volteemos al poder, que la patria les desmilares. Que volteemos al poder, que la patria les desmilares. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muy bien, esta es la participación de su compañero de primer grado C. Un fuerte aplauso para los niños.